... ...trabajan para hacer posible uno de los grandes retos de la humanidad... ...la creopreservación de órganos para crear un banco de trasplantes... ...que permitiría mantenerlos congelados hasta que se necesiten... ...con el fin de lograrlo estos científicos de la Universidad de Sevilla... ...han desarrollado esta tecnología. ...un sistema de control y monitorización de la temperatura... ...de la concentración de anticongelante que recibe el órgano. Lo novedoso, imposible hasta ahora, es que permite controlar... ...el estado del órgano en todo momento mientras se criogeniza... ...usando nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. A temperatura suficientemente baja para que se detengan... ...todas las raciones metabólicas y luego poder devolverlas... ...a la temperatura normal. Y que siga funcionando para ser utilizado en trasplantes... ...algo que la comunidad científica aún no ha conseguido... ...con esta técnica se está más cerca. Otra aportación de estos investigadores... ...en colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores... ...es el empleo, por primera vez, de rayos X... ...para analizar su estado... ...y ver si es útil para un trasplante. En principio vamos a ver presencia y cantidad de crioprotector... ...dentro del tejido que nos interesa. Visualizar si ha habido daño por hielo. Los científicos perfeccionan las técnicas de criopreservación... ...con órganos de animales. El objetivo es crear en el futuro bancos de órganos humanos... ...que eviten la angustia de estar en lista de espera... ...como la de José, que tuvo que aguardar dos años... ...la llegada del riñón que le salvó la vida. Vives angustiado porque, ¿cuándo me va a tocar? Porque claro, el donante no está ahí, el donante tiene que llegar. Con la criopreservación, los órganos ya estarían ahí... ...sólo habría que buscar el compatible investigación al servicio de la salud.